Bueno, estábamos aquí entretenidos con tantas cosas, tú y yo aquí fijos... Sí, a mí es la segunda vez que me lo preguntas, pero... No, no, pero es que conviene recalcarlo. Antonio Poveda, por cierto, también, bueno, del equipo de redes, de aquí de Radio de Libertad Digital, me confirma que él tampoco se va, ¿eh? Bueno, eso es fantástico, porque así tenemos asegurado... Es que estoy recibiendo mensajes de la gente, de los trabajadores de la casa, diciendo que no... Muy bien, porque es muy valioso, Poveda, y además está entre Zaragoza y Madrid. O sea, tenemos que guardar el Ebro y lo que sea... Pero se va para autonómicas, ¿no? No, 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 no tientes, no tientes, Pepe, que esto es muy delicado. Mira, Pepe viene hoy muy elegante, yo no sé si le habrán hecho alguna oferta o algo así. Es que no nos aman, no nos aman, solo aman a los jóvenes, es terrible. No, 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 no se equivocáis. Siempre que sea de Grupo Libertad Digital es una cantera. Más, como aquí no tenemos grandes sueldos, pues también quieras que no, la tentación. Pero vamos, mándale. Yo aprovecho la oportunidad para ponerme a tiro, ¿eh? Pero vamos a ver, a ver, ¿pero cómo te vas a poner a tiro si estás disparando a todo lo que se mueve? A casi todo. Eso es como si digo, yo me pongo a tiro. Y dice, bueno, ya disparó usted bastante. Pues sí, pues sí, solo faltaría. Lo bien que se pasa aquí. Bueno, no te diré quién ha escrito también preguntando si te irías de vicepresidente de no sé dónde. Ya le he dicho que tú ya eres presidente, que sería degradarse. Ya, no, ya, no, ya, con esto tengo bastante. Yo recuerdo en una ocasión en que me encontré con Semprún cuando lo acababan de nombrar y le comenté, hombre, es que a cualquier ciudadano normal lo de ser ministro sería un ascenso. Para ti es una degradación. Se lo dijo como una alabanza y se lo tomó fatal. Se lo tomó muy mal. Fatal. Pues fíjate, yo estaba entonces en el ABC y había hecho una serie que era Epístolas a Semprúnio, como si fuera un romano. En la cosa esta, en la jerga, así un poco en el idiolecto romanoide, pues decir atrocidades del gobierno al que pertenecía, como diciendo Semprúnio, tú que eres la civilización romana, estás con los bárbaros y tal, una cosa de atrás de eso le encantaba, él como era vanidoso. Y entonces me lo encontré en la exposición de Azaña que montó José María Marco. Y me había pedido un artículo y tal, y entonces, hombre, tal, Federicium, me dice tal, pero hombre, ven aquí y tal, y me presentó a don José Prat, que me quiso meter en el PSOE, la única vez. A mí nadie me ha querido fichar nunca para el... Pero no lo habían echado a él del PSOE, a don José Prat. No, no, no. José Prat estaba ahí. Era de los históricos. No, sí, le quitaron del poder. Claro, pero representaba la continuidad con los históricos. Era y tal, era el PSOE masónico occidental, civilizado, dentro de lo que cabe y tal y cual. Y entonces me dice don José Prat, mire Federico, desengáñese, su sitio natural está en el PSOE. En este PSOE, pues con Jorge, conmigo y tal. La derecha, desengáñese, nunca lo va a entender, no lo va a aceptar, no entiende. En cambio nosotros... No mentía. Bueno, tal vez. Pero que el PSOE tampoco, eso también tuve... Ni de su político español, nadie entiende. Ahora, me sentí muy halagado, porque claro, es la única oferta en serio que me han hecho para irme a un partido en el poder. O sea, que no es lo mismo que alguien en la oposición y dice, oye, sácame votos que luego ya te apuñalaré. No, no, no. Estaban en la apogeo. Mayoría absoluta, siempre un pradera. Yo tenía amigos en ese momento en el gobierno y tal. Oye, y don José Prat de padrino. Podría haber entrado en la logia y en la PSOE al mismo tiempo. Afortunadamente resistí la tentación, se lo agradecí mucho y me volví a leer a Hayek. Dicen, vamos a ver, no, no y no. Pues la logia por lo menos podía ser más divertida que la PSOE. No, las logias son un peñazo. Ah, son una rareza. Son un anacronismo muy gracioso. No, no, yo sigo la querella de las logias francesas. Yo asistí por razones, que ya le explico luego, a una conversación con el que entonces era el presidente de la República, que era un masón. No me interé de nada de lo que decía, hablaban en un lenguaje especial. Claro, y hacen signos, y hacen cosas raras, sí. Bueno, vamos a ver, pero don Francisco José. Buenos días, he visto que hemos prescindido de las presentaciones. Sí, ya nos conocemos todos. ¿Por qué crees que nos fichan? Porque nos conoce todo el mundo. Bueno, pero esta movida de Susana Díaz, me dice Rosana que acaba de rectificar su titular, el ABC, que lo llevaba toda plana, el intento de caer el PSC de Andaluz. Bueno, lo que pasa es que, claro, os cuento. En la primera edición, Susana Díaz plantea una excisión para que el PSOE de Andaluz no dependa de Sánchez. Este es el primer ejemplar que nos llega, una segunda versión con un segundo titular, también en portada. Ahora, sectores del PSOE andaluz exigen una menor dependencia de Ferraz. Hay una matización, se supone que después de alguna llamada telefónica y alguna aclaración, me imagino que del PSOE andaluz de Susana Díaz. Pero en páginas interiores, pues la información o el grueso de la información tampoco varía demasiado. Cuenta Alberto García Reyes, que es la persona que desde Sevilla firma esta información para ABC, que sectores del PSOE están planteando lanzar ese hordago a la dirección, después de que Pedro Sánchez haya intervenido en las listas andaluzas para poner los puestos clave. Fuentes directivas del partido confirman a ABC que un grupo de grandes pesos pesados del socialismo en Andalucía impulsa la realización de una consulta interna que podría desembocar en la excisión del aparato nacional. El objetivo fundamental de la operación es que el aparato federal tenga menos peso en el PSOE andaluz. Figuras históricas del partido han mantenido reuniones en la última semana para impulsar esta iniciativa que pretende otorgar como última solución al PSOE andaluz el mismo estatus que actualmente tiene el PSC de Cataluña. Bueno, vamos a ir por partes, Paco. O sea, la historia de esta tentación, de esta necesidad, de este anhelo que ser como el PSC, que mandan el PSOE y el PSOE no mandan el PSC, que claro, eso es fantástico. Y luego, si eso se debe a un problema, no solamente, digamos, de que los echan, un problema, digamos, laboral, sino también a un problema ideológico, que es que es evidente que Sánchez acaba con un socialismo mínimamente nacional porque está con los separatistas y va a los separatistas. Bueno, vamos a ver, esto es una constante en el Partido Socialista. No es la primera vez que se produce y se va como el Guadiana apareciendo y desapareciendo con distintas naturalezas. Entonces, surgió en un primer momento cuando apareció la autonomía por parte de Rafael Escuredo. Rafael Escuredo pone en un movimiento lo que llamaba un nacionalismo socialista. Eso estaba inventado, ¿no? Sí, es decir, pone en marcha ese asunto y lo hace como una operación para darle el abrazo al Partido Socialista de Andalucía, de Arrojas Marcos, y devorarlo e incorpora a gente del PSA e intentan hacer lo que llamaban nacionalismo de clase. Incluso se plasma en algún documento en aquel momento. Teniendo en cuenta que eran señoritos todos, tiene gracia lo de la clase, que eran medio aristócratas. Bueno, no, porque Rafael Escuredo, por ejemplo, había estado en el despacho de Felipe González, en el despacho inicial de la Capitán Víguez. No, Rojas Marcos era otra cosa, era otra cosa. A mí no cuenta que además se disfrazaba. Y el ponte de la borbolla era nieto de ministro de la monarquía. Ese abrazo, ¿no? Entonces, en ese momento, esa operación se la carga Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, que había tenido que tragar con lo del PSC, pero Felipe González se lo impuso en esa dirección, rápidamente mata esa operación de Rafael Escuredo y le inventa, lo hace además una operación política, que se le filtra en una noticia en el diario El País, por el cual una casa... A continuación, se produjo otra operación por parte de José Rodríguez de la Borbolla, que era un momento... José Rodríguez de la Borbolla había sido un hombre de Alfonso Guerra, pero Alfonso Guerra quiere, en un momento determinado, se enfrenta a él y empieza una tensión entre los dos partidos. El Partido Federal y el Partido Socialista de Andalucía, la estructura de la Federación Socialista de Andalucía. Incluso se da la circunstancia de que los dos ponen dos sistemas de financiación irregular, lógicamente, en aquellos tiempos, que confronta. Entonces, iban, llega un momento que iban a determinar los tesoreros de una y otra facción, se encontraban los mismos empresarios... Iban a robar al mismo banco. Exactamente, y todo aquello estalla y produce una operación de la defenestración de José Rodríguez de la Borbolla y sustitución por Manuel Chávez, que es la operación que se puso en Macha. Entonces, Manuel Chávez entra en otra deriva completamente distinta. Y es cuando el Partido Socialista de Andalucía, digamos, sirve de cobertura al movimiento que se ha producido en Cataluña, sobre todo el tembo de Maragal y, posteriormente, de Montilla. Es cuando se reúnen Montilla y el propio Chávez y dice, lo que es bueno para Cataluña es bueno para Andalucía. Entonces, incluso Andalucía pone en marcha una reforma de estatuto para decir, lo de Cataluña no es tan importante, si en Andalucía lo están haciendo igual. También somos una realidad nacional. Exactamente. Entonces, el viejo tenor, aquel Manuel Chávez, que había estado como tenor junto a Bono y Rodríguez Ibarra, entra en esta operación de enmascaramiento del Partido Socialista en tiempos de Zapatero, diciendo, bueno, tampoco, Andalucía tiene un estatuto similar, esto no es tan importante, etcétera, etcétera. Y eso es la deriva que llegamos hasta ahora, en el momento en que la tensión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz vuelve que haga ese antiguo movimiento profundo, vuelvan a decir, nosotros tenemos que tener un estatuto como el Partido Socialista de Cataluña, que es un partido que está supeditando y condicionando toda la estrategia de Pedro Sánchez, eso es verdad, como ocurrió en su momento con Zapatero. Bueno, es que a Maragal lo puso. A Andalucía no puede entrar en esa historia, y sobre todo, además, si se da una lucha por el poder tan descarnada, y los términos que hemos visto entre Pedro Sánchez y Susana, explica esta circunstancia. Esto, en cuanto a la lucha fratricida, esto es letal para España. Es decir, el proyecto primero de territorialización de los partidos, y otro, creciente autonomía e independencia de las organizaciones territoriales, esto es demoledor, porque eso fracciona muchísimo más al Partido Socialista, sirve también de ejemplo de imitación al resto de organizaciones, y así es imposible construir España. Eso es lo letal de ese proyecto, es decir, derivado de una lucha de poderes, porque al final, ¿qué es el taifismo? Es una lucha de poder, que deriva en que cada uno se asienta en su territorio, se hace fuerte, se atrinchera, y entra eso. Pero, claro, desde una perspectiva de la construcción de un proyecto nacional, lo que supone el futuro de España, esto es letal. Hay una cosa, déjame dar el toque así como académico y un poco presuntuoso que tenemos, ¿verdad? Gabriel, pequeños, vicios mínimos. Las taifas son el producto de la fitna, o guerra civil. Es decir, el califato Omeya estalla por una guerra civil, donde están los eslavos, que eran los esclavos, que venían del este y tal, y luego los dos grupos, el saudí y el yemení, que eran los dos grupos primeros de poder que habían llegado en la primera invasión. Y esos dos grupos de poder, que además tenía un nivel cultural mucho más alto, porque habían cogido de Bagdad, que eso es la parte omeya, pues eso al final se va viendo sumergido por, digamos, un islamismo de base, que luego se traduce en las tres invasiones. Y además que los cristianos están avanzando. Y en ese momento se produce la guerra civil, la fitna, y la fitna supone el estallido en once, en once taifas o autonomías soberanas. Y luego, a ver, bueno, Albarracín tenía una taifa que duró un siglo, porque claro, los cristianos no tenían población suficiente para tomar aquello. Los mozárabes no tenían fácil, porque habían hecho desierto el Valle del Duero, no era nada fácil, la reconquista fue, es un proceso complicadísimo y difícil. Pero la guerra civil es la que realmente hace que desde entonces todo el poder islámico en España dependa de invasiones islamistas, diríamos fundamentalistas, los almorávides, los almohades y los benimerines, que lo primero que hacen es cargarse a los musulmanes civilizados. Almutamid, el rey de Sevilla, el rey poeta, que estaba aliado con un tío de Huelva, que se llama Ben Amar de Silves, que es grandísimo poeta también, acaba en Fez, en la cárcel, y muere allí, porque lo primero que hacen los almorávides es llevar a estos degenerados, que han abandonado al Corán. Y después vienen los almohades y después los benimerines, que es exactamente lo mismo. Pero eso que dicen al andaluz, las fantasías de al andaluz, solo existe un siglo y algo. Sí, aquí lo que pasa, Federico, que en principio lo que se va a vender, es decir, nosotros ante la deriva de Pedro Sánchez, su pacto con el PSC, hagamos un Partido Socialista fuerte que sirve de asentamiento a un proyecto nacional del Partido Socialista. Eso es el principio. Pero eso genera unas dinámicas que ahora puedes estar ahí, pero cuando te enfrentes en otra dirección puedes asumir otra bandera completamente distinta. Entonces, gobernar todo ese magma con la importancia que tiene el Partido Socialista o sigue teniendo todavía, es muy peligroso. Y en el estado de las autonomías. Para el futuro que nos vamos a abocar, pues dentro de unas semanas, cuando haya que formar gobierno y sepamos todos, se levanten las cartas y sepamos cuál es el proyecto de Pedro Sánchez, si alguno todavía lo ignora. Pero hay dos diferencias fundamentales entre la cuestión andaluza y la catalana. La primera es que el PSC es un partido distante y distinto, y lo ha sido siempre desde su origen, del PSOE. Es un partido, el Partido Socialista de Cataluña, el PSC originario, que es el partido de Ubiols, de Maragay... El PSC Congrés. El PSC Congrés. Sí, y el regrupament, que eran los socialdemócratas. El regrupament era los socialdemócratas de Palla, que murió por desgracia, justo para allanar el camino de Pujol. Bueno, por desgracia era una especie de Pujol... Sí, 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 pero hubiera sido al menos un contrapeso. Luego el contrapeso fue Narcís Serrat. Acabó, recuerda que hay una coalición, la primera coalición de las primeras elecciones, hay una cosa que se llama Pacta Democrático para Cataluña, que se presenta a Pujol. Unos terroristas del Fondo Nacional de Cataluña, que son los que mataron a Bulto y a Viola, y el PSC regrupament, y Estat Català, Estat Català. Sí, sí. Eso era Pacta Democrático para Cataluña, o sea, a lo mejor de cada casa. Sí, sí. En cualquier caso, el PSC es un partido, insisto, opuesto abiertamente al PSOE, al que mira con infinito desprecio clasista y nacional. Eso en Andalucía no existe, afortunadamente. El PSA era otra cosa. El PSA era una opción oportunista. Pero, Paco, hay una segunda cuestión. No te equivoques, no te equivoques, no te equivoques. El PSC, efectivamente, en origen de eso, pero la fuerza se la da al Partido Socialista en Cataluña. Se la dará a quien quieras, pero son lo que son. No, se la da a la Federación Catalana del PSOE, dirigida por Triginé, que tenía cinco veces más votos que el PSC Congrés. Sí, y luego hay otra circunstancia. Es decir, esa puede ser el origen, pero pueden llegar a la misma consecuencia. Pero no por otra, por la segunda razón que te iba a plantear. Lo que no existe en Andalucía, afortunadamente, es una tradición cultural popular, muy popular, por desgracia, en Cataluña. Existe nacionalista que tiene más de 100 años y que está muy arraigado y que no es una cosa de superestructuras políticas. Vivimos ahora mismo en una sociedad y una de las características de esta sociedad es el victimismo. Todo el mundo adapta el victimismo, el agravio. Es decir, unos pueden ser por una naturaleza, otros pueden ser por otro. El sentimiento de agravio lo puedes capitalizar y lo puedes dirigir en esa dirección que yo te estoy diciendo. Las naciones no se inventan, Paco. ¿Cómo que no se inventan? ¿Cómo que no? Se inventan. No se inventan. Sí, que en última instancia todas son inventadas. Pero quiero decirte que no se gestionan tan fácilmente. Vamos a ver, si tú controlas la educación... Bueno, es que hacer país, ¿qué es lo que era el proyecto de hacer país en Cataluña de Puyol? Hacer país es llegar a donde hemos llegado. ¿Por qué? Y era Puyol un nacionista. Hacer país, por tanto, no lo había. Lo construyó. Y lo construyó a través de la educación y lo construyó a través de la función pública y a través de la... El riesgo de la función identificadora del agravio yo creo que no puede ser minusvalorado. De hecho, desde la transición eso ha funcionado como una máquina de producir identidad. Las deudas históricas, el no sé qué. Mire usted, déjese de tonterías. Aquí lo que se está produciendo es algo que desde los inicios de la formación del Estado moderno ha sido siempre perfectamente claro para todos los teóricos del Estado moderno. ¿Cuál es la fuente de la guerra civil? La existencia de Estados dentro del Estado. La existencia de un Estado dentro del Estado implica inevitablemente la confrontación y la voladura completa de las estructuras nacionales y de las estructuras políticas unitarias. ¿Cómo se construye Estado dentro del Estado? Creando un elemento de identificación que permita a una parte de la sociedad sentirse distinta, atacada y en peligro en relación a otra. Eso en Cataluña ha funcionado como un reloj suizo pero la desgracia es que a partir de aquella imbecilidad del café para todos se ha cometido un riesgo en toda España. Ahora, sinceramente, yo no conozco en Europa occidental al menos yo no conozco ningún país donde ese proceso de configuración de Estados dentro del Estado haya sido institucionalizado. Está, y vamos a decirlo abiertamente, está institucionalizado desde o por lo menos el germen está desde dos o tres puntos mal redactados de la Constitución del 78 y es cerdo desde la puesta en marcha de la ley de las autonomías. Pero, Gabriel, estábamos hablando de Andalucía. No del nacionalismo abstracto. Andalucía no tiene un proceso nacionalista en el 19 y por tanto... ¿Y qué más te da? Pero vamos a ver... ¿Qué más te da? Pues que no puedes fabricar un peso destruido. ¿Cómo que no? Pero, hombre, si hay un nacionalismo aragonés, que hay un partido nacionalista aragonés, el antiguo par, que ahora es partido aragonés, partido nacionalista aragonés, que hay otro partido aragonés llamado La Chunta que ni siquiera acepta la lengua de los aragoneses. Pero, Pepe, que los catalanes han sembrado la peste en toda España. Que la han copiado todos... Pero no podemos entrar en la contradicción de pensar que, por un lado, la nación es una realidad sustancial, ontológica, profunda, arraigada, y que no es algo, en fin, efímero, volátil, y después decir, no, es que llega cualquier partido y se la carga en cinco minutos... Hombre, no, si la nación existe, no te la carga en cinco minutos. No existe si se sostiene. Pepe, que no ha sido cinco minutos, que han sido cuarenta años. Si la nación no se sostiene y no se crea un modelo de sostenimiento de la propia nación, la nación desaparece como desaparece cualquier cosa. Y tú estás creando identidades. Es decir, hablemos un poco... Recuerda ese pasaje tan bonito de Guccardini que dice, las naciones, las ciudades, mueren como cualquier otra realidad. No es tan grave. Lo grave es estar debajo cuando se caen. Porque como te caen encima... Ni es tan fácil construirlas, ni es tan fácil destruirlas. Pero estamos en la prueba... Lo que está ocurriendo en Valencia, lo que está ocurriendo en Baleares, lo que está ocurriendo en Galicia, lo que está ocurriendo... En Navarra. En el País Vasco, en Canarias. Es lo mismo. Y además la base... El avance es ese. La queja, lo que llama el teórico la cultura de la queja. El agravio con Pará. Sí, el agravio es un problema... Todo el mundo se queja de algo. Nadie es responsable de nada. Todo el mundo se queja de algo en todas partes, no solo en España. Y no surgen naciones en Francia. Bueno, perdón. En cada esquina. Bueno, yo creo que es un problema de debilidad del Estado. No, que hoy me la miran que hay un agravio y se crea una nación. No, no, Martínez. Es una debilidad del Estado por una razón fundamental. Porque la política de cesiones desde la transición adelante con Cataluña, ha visto lo que los demás, les ha abierto los ojos. Y eso fomenta el agravio. Claro, dice, vamos a ver, unos señores que condicionan el presupuesto y forman gobiernos. Y además dicen que están agraviados cuando los presupuestos del Estado nunca han podido, o casi nunca han podido ser aprobados con el voto en contra de las minorías catalanas que han tenido el voto de oro. Siempre. Y generan agravio tras agravio. La gente, pues lógicamente ve... Oye, por qué... Menudo, señor. Nadie va a ser menos que nadie, lo dice el lema de una conocida... Nadie en Buenca Paco quiere. Nadie puede dejar de ser español porque pueda conseguir un chollo presupuestario. Afortunadamente no. Es bastante más profunda la realidad nacional. La dinámica... Es más profunda. Pero también te digo que lo mismo que hay una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga, y lo trágico es que la fuerza centrífuga es el Estado, que en lugar de unirse para, porque el Estado de las autonomías por su propia naturaleza tiende a la desgregación. Pero si es que yo lo he visto en Aragón. O sea, es que lo hemos visto. O sea, en Aragón no existía el nacionalismo. Existía un nacionalismo español anticatalán. Y han copiado, hasta la historia de Cataluña, hasta la confederación catalano-aragonesa, lo ha copiado la izquierda, porque por desgracia la izquierda ha copiado el modelo del nacionalismo catalán en toda España. Primero los comunistas, y luego, que ha sido más grave, los socialistas. Nosotros que somos como vos, juntos somos bastante más que vos. Sí. Eso es un invento, por cierto. No, bueno, sí. Es una ficción. Pero corresponde, corresponde. El juramento de los reyes de Aragón. De Aragón, macho. De Aragón. O sea, un respeto. Acabamos de colgar en nuestra dirección, en Twitter, en Esla Mañana, un vídeo que confirma que los Mossos de Escuadra siguen permitiendo que se coloquen lazos amarillos en las instituciones en Cataluña, en la plaza de San Jaime, esta misma noche, un grupo de independentistas colgando lazos amarillos en unas vallas y los mozos, efectivamente, mirando. Hay que disolver esa fuerza paramilitar golpista y no hay otra solución más que disolverla. Hoy, la mayoría de la prensa abre con esta información, pero nuestro editorial, en Libertad Digital, lo que exige a la fiscalía es una respuesta firme ya. Inmediata. De forma inmediata, efectivamente. En La Razón se habla de hasta dos años de inhabilitación para Torra en el caso de que... No, pero además, y cerrar el chiringuito. Si es que no hay otra alternativa. Nosotros somos muy duros y tenemos que serlo duros, pero no nos olvidemos de una perspectiva, porque estamos perdiendo un poco la perspectiva. El asunto de la presencia de los lazos no es porque haya campaña electoral y tenga que venir la Junta Electoral. Es que llevamos seis meses en el que el ministro del Interior dijo que los mozos se habían comprometido a retirar esa invasión del espacio público. Y él pasó por debajo de un lazo amarillo cuando fue a Barcelona. Es que no solamente no deben figurar en el periodo electoral, sino en ningún momento el espacio público debe recuperarse para el conjunto de los ciudadanos. Decidió a Torra con el churro amarillo en la solapa. Claro, es que si fuera estrictamente del ámbito electoral, pues sería tan denunciable como la campaña permanente que hace el presidente del gobierno en los consejos de ministros. Hoy va a anunciar otro viernes electoral medidas para no sé cuántos, para allá, para allá. Es que a mí me parece de una enorme gravedad ambas vidas. ¿Ustedes se imaginan a un presidente alemán recibiendo a un diputado o lo que diablos fuera con un emblema nazi en la solapa? Bueno, pues es que... Pero eso lo imaginan. Es inimaginable. Pero es que le había llamado, Sánchez le había llamado a Torra el Le Pen catalán un mes antes de que lo hiciera presidente. Un mes antes. Porque hasta el mes no estaba concretada la conjura. Hay cosas que no se hacen porque el protocolo no es simplemente una formalidad. El protocolo configura la relación de los gente con él. Gabriel, hay un hecho muy simple. La célebre anécdota que se cuenta muchas veces de Sirinat. Sirinat iba a reunirse con Tarradillas. Y llegó, como Dios le dio a entender en la presencia. Con la mochila. Entonces sale un momento Tarradillas del despacho y le dice a Sirinat Bueno, veo que Mosén va de excursión. Cuando vuelva de la excursión ya lo revisa. Claro. Es que el decoro y estamos hablando de una cuestión de meramente atuendo. Cuando alguien acepta que venga con un lazo que cuestiona la legitimidad del Estado la legitimidad de la democracia española no puede reservarlo. El problema es que te reciban a mí me ha pasado esta semana. El problema es que te reciban funcionarios. Yo he tenido que hacer alguna gestión administrativa esta semana dentro de dependencias de la Generalitat y me han recibido funcionarios con el lazo. Claro. Obviamente, es decir, haciendo una función oficial. Claro, Pepe. Y te aseguro que es muy violento. Es que esa violencia es la que ha tolerado el gobierno. Por eso ahora cuando hace el tancredismo el presidente del gobierno diciendo es que en el Estado social y democrático de derecho tenemos que respetar la decisión de los tribunales. Es que, perdone, es que usted ha hecho inacción del ejercicio de ese derecho retirando esos lazos que son una invasión y son un elemento de discriminación hacia los ciudadanos y ahora se pone que la Junta hace como en este periodo electoral no porque mire usted. No, no, no. Es que viene de antes. Es que hay que recuperar el espacio público para los ciudadanos. Están apelando a algo tan peregrino como la libertad de expresión. Las instituciones no tienen libertad de expresión porque no opinan. No se posicionan. Lo mejor del catanazi por eso hoy con la César se lo vamos a mandar a Boadella porque entonces saca la careta del payaso del actor con el tachón rojo que se inventó cuando metieron en la cárcel a Boadella presidente de Tabarnia. Y no puede reclamarle si lo hizo él. Es que no sé quién lo inventó. No, no lo hizo él. No lo hizo él. Pero se hizo para él. Fue la campaña para Boadella. La campaña lo recuerdo porque yo la llevé. Me acuerdo perfectamente. Claro, ver al catanazi exhibiendo el cartel el signo de libertad a Boadella que está exiliado en Madrid presidente de Tabarnia. Es que es un escarnio. Es decir, el señor que se ha tenido Galvez Boadella que se ha tenido que ir de Cataluña precisamente por eso que no le dejan estrenar en Barcelona es que es el mismo escarnio que se vivió ayer en las comparecencias que están siendo muy interesantes muy interesantes. Este guardia civil que se ve atosigado en el ejercicio de su cargo y que luego tiene que asistir a que su hijo los profesores de su instituto lo saquen a la calle para protestar contra su padre que ha sido señalándolo. Son los profesores freudianos. A ver, Colacell para Boadella para Boadella que el otro día por cierto para que exija exija copyright La entrevista del Mundo decía que bueno, Puyol era todo un personaje alrededor del cual se podía construir una historia que Torra no da ni para un sketch de 30 segundos. No, no, pero yo recuerdo cuando el tío del show glass o sea, repito, el show glass no puede estrenar en Barcelona y el show glass que es el grupo teatral más importante de los últimos 40 años en España con mucha diferencia o sea, el que ha creado todo el teatro moderno en España ha sido el show glass además que han cambiado muchísimo pero bueno y el actor principal que hace una imitación de Puyol que empieza en Ubu que es lo último que yo vi en Barcelona en el 81 en el invierno 80-81 y hace lo imita perfectamente y entonces en un acto de libres iguales salía él haciendo de Puyol y se metía con Boadella claro y decía es que vos te Boadella siempre ñi 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 ña 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 es que vos te Boadella ñi ñi ña pues no, pues eso no pueden estrenar o sea, es que manda narices es peor Federico no es que no pueden estrenar es que no pueden vivir porque entran en tu casa y te talan los árboles de tu casa como le ha ocurrido al verbo Adella y esto que estás contando explica o ejemplifica mucho el retroceso de la libertad en Cataluña total, total es decir, un señor que se atreve y puede criticar al entonces presidente con las consecuencias ahora no puede criticar absolutamente nada no puede vivir no puede vivir ese actor que yo creo que se llama Fonseret Fonseret es espectacular es un genio yo recuerdo estaban actuando conoces el teatro Tivoli y al lado estaba el café de la radio Radio Barcelona y él salía a cenar al café de la radio y el tío había adoptado los tics ya de Puyol los tics entonces tú lo veías cenando al tío en una mesa estabas en el bar mirad, ese es Puyol y estaba haciendo los tics es que entrenaba era espectacular no, perdona yo creo que lo había mimetizado mira, es que además la historia de un presidente brevemente consiste en que Puyol hay una campaña electoral y entonces le decía decía sí porque como siempre estaba con estrés y mintiendo ocultando cosas porque es un mentiroso patológico claro, su proyecto era el separatismo nazi y tal y entonces entonces eso se manifestaba y es verdad él tenía un problema nervioso que es que estaba hablando y decía es que ya, qué fe país y entonces empezaba así pero yo estuve una vez que invitó a comer en el el casal de los crononchos bien es verdad que estaba al lado de Pilar Rubano que llevó el grueso de la conversación pero que a mí me miraba y entonces decía sí y usted que congrullaba esta vea y no podía parar y entonces la historia de Bubu es que lo llevan al psiquiatra al psicoanalista mejor dicho y entonces dice usted tiene un problema que es que tiene cosas reprimidas que no son tan fuertes que tiene que sacarlas aquí vamos a hacer pues que usted la saque y le puede ayudar mucho su señora entonces hay algo en su personalidad que se desdobla y es lo que le hace que tal y entonces ¿qué es lo que llevaba adentro Puyol? pues primero lo que quería ser era coronel de la Guardia Divina y al final acaba siendo Dios en un columpio tirando maremotos y decía y se reía en el columpio con el triángulo y tal y cual y Fonseret era Puyol y cuando tú veías las muecas pero es que son las de Puyol entonces ¿qué hicieron? le inmovilizaron la cara es decir le pincharon de tal manera que entonces Puyol era una cosa así ya no hacía los gestos así era como una rana maltrecha era una cosa penosa era Yoda pero fíjate esa obra fue el final de la izquierda en Cataluña porque se hizo la cosa jocosa de Puyol y tal y la reacción de la izquierda esto es una tradición a Cataluña y a partir de ahí se da el paso y es cuando se tiene que ir Boadella es cuando se tiene que ir le estábamos enviando el colacén con colágeno bueno no te paraliza la cara pero casi y él se mantiene muy bien en Parafarmacia Mundo Natural y en el corte inglés es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno Securitas Direct nos hace falta una alarma sin duda alguna para protegernos nosotros a nuestras familias nuestros negocios y tenemos los mejores profesionales en Securitas Direct más de 3 millones de personas trabajando para nosotros 24 horas al día ahí es nada y todo por muchísimo menos de lo que nos podemos imaginar solo tenemos que llamar para contratar al 900 130 900 y si queremos hacer un cálculo previo o ver los vídeos demostrativos entramos como decimos en Securitas Direct punto es 900 130 900 Bueno Naya y en el corte inglés que te veo ya totalmente primaveral claro que sí se ha dejado impresionado a todos gracias gracias hoy estoy muy impresionado como se llamaba antes el estadio del Getafe que le cambiaron las margaritas que era tan bonito efectivamente es para animarme un poco es para animarme un poco que hoy hago 41 tacos ya bueno a ver os cuento bien llevados ¿verdad? sí señor bueno empieza la época de conciertos muchas felicidades gracias empieza la época de conciertos si alguien no sabe qué regalarme por ejemplo el 11 de julio hay un concierto uno de los mejores espectáculos de este verano en el WeThink Center que es el concierto de La Voz van a estar todos Orozco Pablo López Luis Fonsi Paulina Rubio los co-coaches o como les llamen así que va a estar Malú bueno pues no lo sabemos pero seguro que la invitan no ha participado este año este año no pero hombre históricos es como el soy histórico es como José Prat puede ser como artista invitada exactamente pero para julio pero puede ir de espectadora y puede comprar las entradas en el Corte Inglés puede ir con alguien a ver el espectáculo pues eso que le regalen las entradas que las puede incorporar en el cortingles.es barra entradas o en los centros comerciales seguimos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos este fin de semana va a ser estupendo para pasear nos vamos hoy a 20 grados al viaje que maravilla vas a poder pasear tranquilamente por el retiro no lleves de la cartera por si acaso porque además la policía municipal está enfrentada a Carmena mejor dicho Carmena odia a la policía municipal y han puesto al frente a un tal barbero que es un amigo del delito y no del orden y aceita bueno y entonces están de tal manera que cuando no están sancionados están en huelga o sea que aquí en Madrid no te defiende nadie pero miren Federico cuando salimos del programa de Díter ir atravesando el retiro con ese crepúsculo maravilloso y luego ya y te pues ahora cuando sales de aquí con esta luz maravillosa transparente de Madrid te vas al Prado eso es calidad de vida o sea hay muchos que tienen en Milwaukee tienen que pagar una barbaridad y luego te acercas a la exposición Baltus que está al lado por ejemplo y luego al Reino Sofía y después te vas a tomar unas tapas por ahí bien la vida es dulce bien si se sabe vivir las máximas de Torma están relativamente bajas Córdoba, Sevilla fíjate que se juntan Lerida y Bilbao 23 grados es poco es poco para esta época es poco sí ahora bien como siempre que marca una línea de conducta como dicen los cubanos vertical es Teruel en solitario 4 bajo 0 aquí la gente abandonada la molicia que si el paseo 4 bajo 0 lo de usted es una vanidad escalofriante bueno no porque en Teruel todas las casas están preparadas para el frío allí no nos pillan yo donde más frío he pasado en mi vida es en Sevilla porque no vas a Barcelona ya fui bastante o sea ya no me prevoques Repsol te ha ofrecido la información del tiempo en Repsol no nos ponemos etiquetas por eso ahora te ofrecemos también electricidad porque somos energía toda la energía que tú necesitas sea la que sea y estés donde estés infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 118866 o en laluzderrepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante es la mañana es radio Manuel Llamas muy buenos días no ha sido contactado por Garicano y el equipo económico habitual no lo haga contar la información confidencial con socialdemócratas bien y por Daniel Lacalle tampoco bueno no le pida usted información confidencial no puede contarlo todavía perdona la calle es el hombre la calle es que no sé qué Daniel como toques la plantilla idea por ti no él es un gran tipo pero más que tranquilizador que de momento es el nunca jamás eso es es lo que debe mover a cualquier sospecha cuando alguien te diga que nunca jamás no 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 lo terrible ha sido que antes dos jóvenes me han dicho uno de momento y otra por ahora eso tranquiliza más que nunca y ya veremos eso quiere decir que esta temporada ya no aspira más y la que viene ya veremos bueno y cómo está la bolsa pues el IES 35 amanece en verde Federico está subiendo en estos momentos más de un 0,3% según nos muestran las pantallas de Infobolsa eso sí el parque cerró ayer con una caída del 0,53% arrastrado por los bancos que se han resentido tras la confirmación de la Reserva Federal de Estados Unidos de que no subirá más los tipos de interés al menos este año el repliegue de la FED es interpretado como una clara señal de debilidad económica más intensa de lo que se preveía inicialmente lo cual se está traduciendo en la venta de valores en bolsa especialmente en los bancos cuyos márgenes se resienten por la política de los tipos de interés tan bajos por otro lado el barril de crudobren avanza hacia los 68 dólares el euro roza los 1,14 y en cuanto a las claves del día señalar dos datos por un lado Bankia que celebra hoy su Junta General de Accionistas donde mantendrá su compromiso de repartir más de 2.500 millones de euros en dividendos y por otro los líderes de la Unión Europea que finalizan hoy una cumbre marcada por el Brexit y la posibilidad de retrasar la fecha de salida a Reino Unido del club comunitario hay una posibilidad que se adelante y es que vean a Falconetti o sea como ha ido Falconetti a defender Europa y el Brexit o sea es posible que diga ahora sí que nos quedamos fuera y tal en fin bueno Verónica Caso esto sí que es una cosa sorprendente la noticia de interés cultural de la ONCE nos lleva al cineasta que con luces y sombras se trata de Tarantino si hay algo en lo que suele acertar es en las bandas sonoras Vinali del Lobin de Los Bravos es el tema que ha elegido para el trailer de su nuevo trabajo hay que recordar que no es la primera vez que utiliza música española en sus películas lo ha hecho en Kill Billy volumen 2 Loli Manuel pareja pionera del flamenco ya sonó en una de las escenas principales sí y tú mirá que me clava en los ojos como una spa qué buena esa secuencia impresionante buenísima además que se ve ahí no no es que está increíble yo le encanta y tiene la versión que hace chingón de malagueña salerosa preciosa es apoteósica ahora yo pensé que iba a coger cuando vi que Los Bravos pensé Black is Black no era Mike Kennedy el cantante Mike Kennedy sí Mike Kennedy sí pero esta versión en el fondo claro es más del cine de Tarantino más canción para mí Black is Black pero hay una película dedicada a esta canción que se llama Dame un poco de amor que eso es lo que significa no me acuerdo es quién la hace pero seguro que está en Flixole pues ahora dame un poco de amor es verdad que las bandas sonoras de Tarantino son de una eficacia de una eficacia hay más cosas bueno hay más cosas y al hilo de las nuevas incorporaciones y las nuevas bajas en los partidos porque se está hablando mucho de paz pero también hay que hablar de Silvia Clemente que al final no ha sido no figurará en ninguna lista de ciudadanos ya nos lo dejó aquí y la gente creyó exageraba además es lógico ahora vaya ojo clínico bueno pues se está hablando también de los discursos y el posicionamiento y sobre todo mucho de la posición de ciudadanos de la intervención de ciudadanos en las últimas fechas hoy por ejemplo en el diario El País con el siguiente titular Ciudadanos y PP cambian de estrategia y pasan al ataque contra Vox dicen que bueno de alguna manera están reconduciendo sus mensajes electorales sobre todo haciendo el mismo discurso que Pedro Sánchez brillante es verdad en la última semana han cambiado oye perdona si igual le dan el protagonismo entero a Vox que es una fuerza de momento extra parlamentaria lo mismo que hicieron en la campaña andaluza muy brillante bueno pero con un distinto efecto porque en la campaña andaluza le salió mal a Susana Díaz porque lo hizo en circunscripciones que tienen muchos escaños a repartir no no yo te hablo de la derecha no del PSOE no bueno ah del PSOE el PSOE Pedro Sánchez también está siguiendo esa estrategia la estrategia de Mitterrand que hizo en su momento con Le Pen es decir poner el foco para fraccionar a la derecha y considerar que eso te va a beneficiar y que en Francia le produjo una verdadera catástrofe pero a Mitterrand le produjo pero al final pero al partido y a Francia le ha producido una fractura brutal pero Mitterrand vivía para él ah eso por supuesto Pedro Sánchez creo que está yo estaba en París en el momento en que se produjo el ascenso y fue una cosa alucinante porque efectivamente los ministros de Mitterrand lo decían en privado a los periodistas no no si es que el presidente ha tenido una idea genial basta con que promocionemos a Le Pen Le Pen en esa época tenía un 2% de voto basta con que promocionemos a Le Pen y con eso tenemos garantizado el poder para siempre bueno no fue para siempre y además luego pasó lo que pasó hasta qué punto es importante lo que está sucediendo o cómo la lectura que está teniendo esto en algunos medios ahora mismo en la vanguardia en la portada en su versión digital el titular es el siguiente el protagonismo de Vox desencadena tensiones estratégicas en Ciudadanos cuentan en esta información que Valls está exigiendo al partido que hable del cordón sanitario a Vox y que entre Garicano y Albert Rivera existe una diferencia de opinión al respecto esto es ahora mismo pero esa diferencia ya pasó con IGEA estos inventos como el de la Coca-Cola que ahora resulta que no pagaba impuestos en España pero si cobraba subvenciones claro pero bueno vamos a ver o sea es que a mí me alucina o sea el problema de Albert Rivera yo sé que se enfada pero es que acertó a Bascal con lo de Cosmopoleto es que es muy de provincias llegan a Madrid conocen a la Beautiful y se licúan es que les pasa un poco es un poco grave eso de fascinarte con los ricos que les pasa mucho a los de Ciudadanos nunca han visto un rico por lo visto de cerca los han visto en la tele y en las revistas y llega un millonario oh un millonario oh pero si los ricos hace Coca-Cola que vemos a los ricos todo el rato no pero es verdad que hay un elemento ahí de paletismo totalmente totalmente el caso de Marcos de Quinto que es un tipo además no preguntes por él en Coca-Cola y no preguntes en Telepizza y sobre todo es un aficionado a la política no, no es peor que un aficionado es un diletante de la política presumido como pasa con este tipo de ejecutivo que es de escaparate y de pasarela que se compra se vende y tal y cual o sea este tío después de Coca-Cola va a Telepizza y dura un cuarto de hora dura unos meses y acaban no sé si en los tribunales pero pregunta por ahí hay una polémica porque dos opiniones según él porque Telepizza se le vendió a un precio muy bajo la justificación que da él a Pizza Hub y los otros que están en la posición contraria yo creo que hay un deslumbramiento un poco por las Starlet en todos los sentidos ya sea de los negocios ya sea de los medios de comunicación etcétera es el momento de confusión que vivimos hay una confusión intelectual alguien que sabe de Coca-Cola está muy bien saber de Coca-Cola pero sabes de Coca-Cola nada más no quiere decir ni siquiera sabía de Coca-Cola no, él no sabía de Coca-Cola quiero decirte hombre, algo sabrá de Coca-Cola me explico dicho así puede sonar como una buta por mi parte lo que quiero decir que él no está en el producto de Coca-Cola él está en la venta él vive en el marketing es que Coca-Cola es eso no, no, no la Coca-Cola es la chispa de la vida la chispa de la vida es lo que fabrica pero en un momento justamente en que los partidos se han convertido exclusivamente en mecanismos de marketing con lo cual efectivamente buscan ese ¿cuál es el error Clemente? el mismo marketing y además si es que a mí yo recuerdo perdona mira exactamente igual por lo siguiente a mí me contaron me explicaron digo y esta tía dice porque necesitábamos un perfil agrario que entrara en el campo que viniera de la derecha porque en Castilla y León no entramos en el voto rural es que es así y entonces como tenemos ese perfil ¿qué hay por ahí? y entonces Mañueco le vino Dios a ver dice precisamente anda Federico bueno eso lo hizo Zapatero en un gobierno claro y al final se quedó que tenía que ser gallega que tenía que ser bueno de Galicia que tenía que ser mujer y que daba una consejería que era el Ministerio de Agricultura y puso una mujer que no tenía ni idea de eso pero ni falta que le hacía era el perfil que le habían dado y si no que le pregunten a César Antonio Molina cómo le costó pero no eso mira yo antes de ayer yo antes de ayer estuve tomando un café con un muy alto cargo de ciudadanos en el Parlamento de Cataluña muy alto cargo y me dijo tenemos que entrar en el gobierno porque me explicó lo de las patatas y me dijo mira no nos vota nadie en el campo eso huele mal lo de las patatas pero nos llamamos ciudadanos no nos llamamos campesinos y no nos votará nadie y por tanto necesitamos ese voto y ese voto hay que comprarlo se compra es un voto quilentelar por tanto si no es la de las patatas y me dijo me da otro dato me dice mira si estamos en el gobierno nos va a llegar un millón de votos de pensionistas porque el pensionista cree que el que está en el gobierno le paga él personalmente la pensión no tanta tontería el pensionista tiene muy claro eso mira el PP ha ido a la ruina por creer esas bobadas arriólicas te digo yo lo que va a pasar y por qué triunfa Vox porque en el campo que son españoles están hasta las narices de que ayuntamientos y autonomías los machaquen y va a haber y estas subvenciones que se ha llevado de la Coca-Cola que facturaba tres veces más de subvenciones que la empresa los machaquen o sea te dan al piste para el canario pero es es una porquería lo que te dan o sea el desarrollo normal del campo no se produce porque las autonomías y los ayuntamientos son máquinas extractoras de fondos pero si tú plantas girasoles que no quiere nadie y te subvenciona la Unión Europea eso es un negocio y te crees que te lo está pagando la de las patatas eso pasaba hace 20 años ¿sabes qué pasa? que el tío que plantó los girasoles por ejemplo en Teruel su hijo ya se ha ido de Teruel y la casa la han cerrado y ya no hay negocio o sea el problema que se está produciendo es que cuando tú subvencionas el campo te lo cargas porque no subvencionas un campo productivo estás subvencionando la subvención el voto eso se creó para los agricultores franceses y alemanes exclusivamente para comprar el voto cuando eso se extiende a toda Europa hay una época que es muy buena para España y para Italia si se aprovecha para reconvertir cuando se plantan girasoles en Teruel que los quema la nieve y no hay que recogerlas a los 15 años te has cargado una generación ese voto se compra que es de lo que estamos hablando yo creo efectivamente en el campo hay muchas veces que dicen bueno que tal año ha sido el año agrícola ha sido fatal pero el año económico ha sido bueno porque vienen las subvenciones yo creo que efectivamente yo estoy más en la línea de Pepe en el sentido de que ese es un voto siempre de gobierno independientemente de poder de poder es decir la subvención y lo que yo creo que en el tema de vos entra otra componente que es el desprecio al campo y a la forma de vida del campo eso es lo que hago a la caza a la pesca a los toros el tema de las subvenciones no creo yo que haya estado en el fondo pero si es que lo nacional en lo de la caza en lo de los toros es un elemento nacional es decir oye que somos españoles y nos están atropellando y ese elemento que es no se puede medir es decir cuál es el grado de indignación lo de la caza es nacional e internacional si prohíbe usted la caza en cualquier país europeo bueno se lía bueno ayer salió había son más de 3 millones las licencias de caza que hay en la península está cerca de 3 millones y medio o sea en el campo tiene armas todo el mundo esta es otra hombre como no vas a tener armas pero vamos a ver toda la vida ha tenido armas todo el mundo eso es lo que a mi me daba risa en el follón que han montado con la historia esta de los permisos de armas cuando en torno todo el mundo es un escándalo de gente de Madrid que no conoce el campo las dos terceras partes de la España rural tienen armas en casa que broma es esta toda la vida se han tenido armas pero la cuestión de fondo en lo de Vox es que hay un elemento que es una cosa nacional el campo además a diferencia de antes se puede discutir la parte clientelar que indudablemente la hay como la hay también en las provincias pequeñas etc pero hay una cosa que no había antes y es una información permanente al minuto es decir cualquier tío en mi pueblo está viendo varios canales de televisión me está oyendo a mi ahora en mi pueblo y a lo mejor me está viendo por televisión ahora en este instante eso no ha sucedido nunca es decir la información que tiene ahora un señor de cualquier edad y en el campo en España se vive muchos años son cuatro generaciones las que viven en el campo o sea esa información que con lo que está pasando en España te mueve a la indignación eso es el fermento de Vox gente dice no es que Vox es el que el perdedor el perdedor o el ganador o sea porque ha de ser el perdedor es la gente que está hasta las narices de que patena España y que sea impune el golpe de estado en Cataluña Vox nace con el golpe de estado en Cataluña precisamente por eso Federico más vale que vayan teniendo cuidado porque es el asunto del señor de Albacete ha sido una cosa completamente completamente intolerable ha durado ha durado 48 horas el antisemitismo de Podemos que el otro día denunciaba en el ABC un brillantísimo artículo Podemos en un montón de ayuntamientos pequeños y grandes ha hecho mociones que ha llevado de boicot a todo lo israelí y a todo lo judío en España es el antisemitismo militante de un partido que está financiado por Irán que Irán es el que paga el forapache del marqués de Galapagar es decir ha habido un caso de Vox y lo ha echado en un día es diario el antisemitismo de la izquierda el de Carmena y el cenicero ahí sigue por supuesto por supuesto como caben 6 millones de judíos en un 600 en un cenicero pues ahí sigue ahí sigue volviendo a la cuestión que nos ocupaba antes yo creo que hay otro elemento del éxito de Vox más allá de la cuestión catalana y de la cuestión nacional que es lo que tú planteabas del desprecio al campo aquí estamos hablando de la modernidad yo veo a líderes de ciudadanos por ejemplo fascinados con todo lo que sea virtual con Google con Microsoft con Uber pero con Uber porque es virtual si no no si fuera un taxi normal ahora estos campesinos que son unos paletos es decir como voy a mezclarme el campo que es una cosa del siglo XVII esto lo trasluce el de la Coca-Cola trasluce eso también oye es decir hay una España que está ahí que no está nada vacía pues el título del libro está llena de gente y que forma parte de esta realidad y que no percibe ese desprecio y ahí hay un elemento que va más allá de la cuestión catalana y eso es una de las claves es que cuando ese es el elemento fundamental a mi juicio cuando se habla del agravio o sea yo como español siempre me he sentido desde Cataluña humillado por los separatistas catalanes pero ahora toda España toda España todos los que tienen alguna sensibilidad se sienten humillados por el separatismo catalán y por la inacción de los políticos de Madrid y gobiernos del PP y del PSOE y eso es tan evidente ahora en el juicio cuántos votos después del juicio pero no porque sea acusación popular Ortega Smith sino porque es un insulto a España continuo cuántos no se van a mover y decir mira estoy hasta las narices la gente en la democracia vota contra siempre siempre y eso es lo que no entiende Ciudadanos de Vox y lo que no entiende el PP de Vox yo creo que en ese sentido Vox también capta la indignación como en su momento Podemos por otra latura con relación a ese asunto es que además en el caso de Cataluña el proceso sigue en marcha claro ayer vimos dos elementos que no puede o ayer y antes de allí dos elementos que no pueden pasar desapercibidos primero la presencia de Torra recogiendo papeletas y la presencia de Aragonés su vicepresidente actual poniendo en marcha esa intelequia que es el banco pidiéndole oye pero pidiendo 11.000 millones de euros a los chinos y el proceso sigue en marcha por supuesto y con Sánchez a la cabeza y el gobierno lejos de desmarcarse de eso pues hace como que no lo afectara oye no es que estamos cebando la bomba la bomba del victimismo no no usted lo que no quiere es ponerse problemas con aquel que sabe perfectamente que va a pactar después por cierto Federico que ya me ha gustado que usted haya subrayado algo que a mí me impresionó muchísimo y que prácticamente nadie está subrayando que es la declaración en el juicio de creo que era Nieto el que dijo que se había pactado que hubiese que hubiese un referéndum en las plazas y que el gobierno estaba dispuesto a ello sí porque era un poco volver al simulacro aquel del el pero oiga es que eso del 9N pero es que eso el gobierno jamás lo ha reconocido cuidado es una posición grave los que entonces tenían responsabilidad dicen que eso no era una posición de gobierno hay una noticia de ultimísima hora sí está ya preparado la va a contar Miguel Ángel Pérez porque hay novedades en torno a esa investigación del 11M abierta y que llevaría el famoso caso de la mochila que es donde empezó la inmensa mentira del 11M Miguel Ángel Pérez buenos días buenos días Federico ¿qué novedad es esta? pues a ver la novedad que podemos adelantar en Libertad Digital y en el radio es que se ha remitido el comisario José Villarejo ha remitido un nuevo escrito ampliatorio sobre el 11M al titular del juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia nacional Manuel García Castellón en el que expone la investigación que él mismo llevó a cabo las pesquisas que él mismo llevó a cabo sobre la famosa mochila de Vallecas una de esas lagunas de esta causa de la masacre de los atentados de Madrid en este documento de 14 páginas ya podemos decir que ahora mismo ya están trabajando tanto el juez como la fiscalía el ministerio público está llevando desde que se presentara ese primer escrito como ya contábamos en el radio hace el propio 11 de marzo pues la fiscalía está llevando a cabo una serie de diligencias de comprobación para contrastar esos datos para comprobar que los datos aportados por el comisario José Villarejo puedan tener una cierta verosimilitud y el juez García Castellón pues en principio tendría previsto citar al comisario Villarejo para que pueda explicar por sus propias palabras pues toda la información que ha ido detallando en estos dos escritos remitidos a la audiencia nacional y todavía no se ha decidido la fecha y todo de momento está a expensas de que el juez tome esa decisión de fijar una fecha y escuchar de viva voz pues al comisario Villarejo pero lo que sí podemos decir es que lo va a llamar previsiblemente esa es la intención del juez porque aunque no se decida o no se decida o no se decida reabrir finalmente la causa pues el magistrado sí considera que ante todo hay que escuchar al comisario Villarejo para que explique esa información que se pueda contrastar comprobar esa información y que no se mire a otro lado o sea que en principio sí que el juez tiene esa decisión tomada todavía como decimos no ha fijado fecha y se estaría a la espera de que Villarejo pudiera declarar en la audiencia nacional no sabemos si por videoconferencia desde la prisión de Estremera o bien pues directamente en el juzgado frente al juez García Castellón por lo que comentamos ese segundo escrito que ha sido remitido ayer mismo a la audiencia nacional en él expone toda la investigación que él llevó a cabo sobre la mochila de Vallecas Bueno muchas gracias Miguel Ángel Pérez hay que recordar que las cloacas del estado ahí estaban Villarejo estaba el gordo García Castaño y estaba Haag el policía de Rubalcaba los que aparecen en la comida célebre con la actual ministra de justicia su entrañable garzón y otros elementos del menudeo delictivo en la cacería que celebraba en el inicio de la investigación sobre el caso sobre Gürtel pues esta historia esta historia lo de la mochila que el primero que lo publica es en el mundo Fernando Mújica que no es que sea un agujero negro es que es un boquete total porque todo en ese juicio y el tío que está condenado a 47.000 años de cárcel es por eso todo viene de una mochila inventada creada en dependencias policiales por las cloacas del estado que aparece sin ningún trámite de custodia porque no estaba en la estación del pozo y después de un supuesto periplo por diversos barrios de Madrid conociendo gente y esas cosas de pronto aparece y la mochila tenía metralla una bomba que no podía estallar y otros elementos que hacían imposible que fuera una de las mochilas del tren porque en el tren y por eso la doctora Beladíez hizo la autopsia de los 192 cadáveres ninguno tenía metralla luego la mochila la hicieron después para meter ahí las tarjetas y detener a tres moros y a dos hindúes que como son oscuros le parecían que colaban y ahí empezó toda la gran manipulación del 11M con los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos toda la prueba básica que es rigurosamente falsa es la mochila de Vallecas el primero que lo publicó fue Fernando Mujilla el que más la ha investigado es Luis del Pino pero Villarejo es que estaba allí porque el gordo el García Castaño y compañía estaban allí eran las cloacas de tiempos de Corcuera como dice Aguilar o Corcuese debería declarar Corcuera ahora que es el único socialista con rostro nacional que queda que va con su bandera española solo el pobre a las manifestaciones debería declarar también si la verdad es que un careo entre ambos hombre bueno 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 en cualquier caso si aporta alguna información relevante el comisario Villarejo estará incurriendo en otro delito que es el de ocultación de pruebas porque ese juicio no fue ayer ninguna duda pero es que ya de perdidos al río lo que no sé si este segundo escrito obedece a unas diligencias que había abierto hace algunas semanas el propio juez García Castillo si si obedece a que ha visto que le oía con diligencias informativas sobre este sobre este caso por cierto el juez que se quejó de que bueno había su su domicilio particular bueno es que le entraron a amenazarlo en cuanto dijo que lo habría efectivamente y ahí pidió medidas de protección por parte del ministerio que han durado exactamente 24 horas bueno y que además le había negado le había negado antes Marlaska y se las ha vuelto a retirar Marlaska es uno de los personajes más siniestros del gobierno actual pero en fin vamos con los oyentes a ver por dónde van hoy Vanessa pues hoy hablan sobre la cuestión catalana y esa humillación que comentabais hace unos minutos los anteriores gobiernos han tenido mucha tolerancia entre los desafíos pero nuestros oyentes catalanes ya os adelanto que no tanta es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos los oyentes Vanessa si decía que el tema es Cataluña y bueno Casado ya ha dicho en varias ocasiones que si gobernara aplicaría el 155 pero aquí entra en juego su mayoría en el Senado muchos oyentes creen que la decisión de Rivera de rechazar esa propuesta es una irresponsabilidad como andan siempre es que las tres derechas las tres derechas pero que tres derechas pero dónde han visto que Ciudadanos ya tres derechas aquí la tomadura de pelo ya que llevamos aquí Cataluña ya está durando demasiado y esto de la Junta Electoral no hay nada que pueda sancionar a esta gente que tampoco cumplen con su cometido lo que está haciendo Torra es que sabe que al final va a ir a la cárcel entonces está haciendo el chulito también para luego no llegar allí como un cobarde lo más fácil es denunciar directamente al mozo de escuadra que no trabaja cuando me subo en el tren de cercanías me encuentro a grabar un guardia gratuita luego hago transbordo cojo el tranvía y me encuentro un panfleto de ovni un cultural gratuito y paradójicamente si me quiero informar bien escuchando su radio tengo que adquirir un broadcast digital para poder escucharos sencillamente me parece muy triste lo de la vanguardia es espectacular tú coges eso que se llama red de rudalías las cercanías que es prácticamente otra segunda red del metro de Barcelona y su área metropolitana llegas y en todos los asientos todos trenes con 10 vagones en todos los asientos la vanguardia con sus 200 planas de gratis en catalán naturalmente solamente tiene una parte placenta es que te puedes sentar encima de los columnistas de tal bueno pues quizá poniendo un plástico nos puedo comentar que a esta hora de la mañana han retirado el lazo blanco que estaba en la fachada de la consejería de economía no lo han retirado los mosos de escuadra lo han retirado los propios funcionarios de la consejería pero esto es muy sencillo si tú no vas a una mesa electoral cuando la junta electoral central te remite a eso te cae un multazo que te cruje te cruje o sea todos los edificios públicos que tengan símbolos sostenibles de lucha contra el estado y la legalidad de gente pues todos serán sancionados pero el edificio todos los funcionarios y te está la consejería de economía todas las nóminas suspendidas yo insisto en lo que genera más tensión bueno te puedes encontrar con el lazo yo llevo meses viendo los lazos lo tomas como elemento del paisaje ahora que tú entres en una dependencia oficial insisto me ha pasado a mí esta semana que entres en una dependencia que entres en un despacho oficial para hacer una gestión oficial administrativa que te aparezcan tres tíos en mi caso con batas blancas encima y con lazos oye en fin la situación tampoco me entiendes es una situación muy tensa muy tensa para un ciudadano eso es la violencia oye en el ámbito docente que está pasando porque es otra cosa el ámbito docente es mucho peor es muchísimo peor porque la impunidad es plena vamos a ver que un docente se presente con un signo político diferenciador en clase viola abiertamente la ley en todos los institutos tienes en la mira yo era profesor de instituto en Barcelona hace 15 años no ayer hace 15 años en Nou Barris Nou Barris un instituto con 2000 alumnos prácticamente muy grande y tenías en la recepción del instituto en la puerta un mapa de los tres países de la península ibérica separados físicamente Portugal España y Cataluña hace 15 años es lo primero que veía un alumno muchos sudamericanos que llegaban que a instalarse en España y lo primero que veían era aquello que veían y verán TV3 es la forma de dar el tiempo eso es lo que se llama hacer país y esas son las consecuencias que estamos viviendo hay un artículo de Antonio Robles de hace un par de días aquí en Libertad Digital donde habla precisamente las elecciones de los sindicatos de enseñanza que acaban de ser en Cataluña y donde ha arrasado el sindicato independentista pero claro pero por supuesto y hay un título buenísimo el artículo es bueno pero el título es genial de Arcadi Espada en la crónica de ayer del juicio que dice la violencia de la multitud era ella es decir porque es que en el golpe efectivamente el artículo de hoy el de hoy pero que yo lo leí pues sea entre anoche yo ya no sé a qué hora de la madrugada leo las cosas anoche tal vez entonces es cuando tú ves a 200.000 tíos cuando tú has visto a 300.000 o 400.000 tíos disfrazados con los colores del parchís y haciendo una coreografía norcoreana levantando sus cartoncitos cuando se lo dicen y se lo mandan eso es una violencia terrible pero que viene desde 1980 bueno volvemos al corte inglés Naya voy a volver concretamente al supermercado del corte inglés que está aquí al lado ya lo hemos dicho alguna vez y voy a traer algunos piquilibis ¿te acuerdas? unos piquilibis porque además ahora hay 500 productos de alimentación droguería y perfumería de la marca del corte inglés a un 50% en la segunda unidad y para la celebración hay un 25% de regalo en compras superiores a 15 euros en cervezas todas las rubias las tostadas las artesanas sin alcohol nacionales de importación todas para darnos una buena fiesta y el 25% lo acumulamos de regalo y lo podemos utilizar en otras compras a partir del 28 de marzo hasta el 10 de abril oye pues muy bien muy bien vamos a ver no le bautista o sea está está la cosa informativa con tal incandescencia o sea por de pronto nuestra plantilla sigue completa ¿no? de momento parece sí has dicho eso de esa mañana y te han dicho que todo parece calmado de momento pero hasta el 25% no ha habido un de momento y un todavía no el día vamos a ver no el día o sea no el día no no yo sigo aquí yo sigo aquí yo sigo aquí yo empecé aquí y sigo aquí porque como decía Sara tengo mucho que aprender todavía lo malo ha dicho todavía ¿ves? hoy hay dos palabras preocupantes todavía y por ahora y de momento y de momento y que hay de lo mío eso no eso lo dicen fuera pero insisto preocúpate cuando digan nunca jamás cuando debes preocuparse bueno pero a ver ¿qué está pasando en la última ultimísima hora? la ultimísima hora como decía Rosana es esa retirada de los lazos del departamento de economía que ha ordenado el propio Pera Aragonés para no meterse en líos porque parece que esto es por la por la declaración de ayer de que andabas pidiendo y le dieron a los chinos o sea encima de golpista tonto pedirle dinero a los chinos a cambio de qué de la ciudad de Rosas o de qué de poner una base militar en Barcelona de era esa era la idea esa no es broma los tíos dicen no pondrán una base militar china dentro de Europa con portaviones chinos sí estaba en esa fantasía y a cambio nos pagan el Banco Central esa era la idea de verdad nunca había un tonto más es una cosa extraordinaria que se suponía que iban a hacer los chinos con navas bombardear Marsella oye lo que están haciendo con el Pacífico que es quedárselo ay Dios mío a ver más cosas el departamento de economía ha dado el primer paso vamos a ver quién sigue dando pasos porque hasta las 3 de la tarde tienen tiempo para retirarlos y si no serán los Mossos de Escuadra los que lo harán por ello por cierto que en la polémica de los lazos ha entrado la alcaldesa de Madrid y vas a ver que Manuela Carmena en Radio Nacional sí que se moja contra Torra creo que es tan importante que en democracia aceptemos siempre que necesitamos tener árbitros y por eso el que se desobedezca las órdenes de las comisiones electorales las juntas electorales me parece una pena esa manera tan absolutamente absurda antidemocrática infantil no sé lo lamento muchísimo pero si es la que le cedió las dependencias municipales a los golpistas sí pero tiene unas elecciones en perspectiva pero esta tía conviene recordar lo que es más mala que un dolor la abuelita Lobo que ha fletado a Errejón para cargarse a Pablenín y se lo ha cargado vamos lo lleva un puñán en la espalda enorme esta tía cedió que mañana vuelve el hombre mañana vuelve el hombre él 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 ve el siete machos de Vallecas ahora ya se conoce de la película de Buñuel él él muy graciosa bueno pero pero insisto la alcaldesa de Madrid ha brindado dependencias municipales y tanto el PP como Ciudadanos lo han denunciado repetidamente en los plenos del ayuntamiento al golpismo catalán participando en actos con ellos y ahora ay se hace la bolita inocente ay que pena dice es una pena le llama al delito le llama es una pena un juez diciendo que es una pena que no se cumplan las dos estamos ante la norma electoral y cuando alguien se olvida por ejemplo le ocurrió antes de ayer a Octavio Granado el responsable de la seguridad social dijo que había que hacer cambiar el sistema para el pago la pensionada a las viudas ayer dijo la ministra es que Octavio Granado sabe tanto de esto que a veces se le olvida algo fundamental lo fundamental es que estamos en periodo electoral claro claro esa es la clave y le dice me ha metido otro gol ahora todo el mundo reacondiciona el discurso y si no las palabras de la alcaldesa serían de otro signo no se puede atacar la libertad de expresión exactamente hay gente y tenemos información exclusiva sobre el partido socialista vamos a hablar con Ketty Graz si te parece Federico porque eso que publica hoy ABC no es de esa forma no es que Susana ya hemos ido matizando a la excesión Ketty muy buenos días ¿qué tal? muy buenos días a todos bueno es lo que nos dicen las fuentes consultadas por el radio Federico es que Susana Díaz ha desmentido rotunda y personalmente esta información que en el PSOE Andaluz además añaden todo tipo de apelativos hemos pulsado algunas de las fuentes a lo largo de esta mañana todo tipo de apelativos está bien ¿perdón? todo tipo de apelativos está bien es un diálogo vamos a omitir la mitad para no ser demasiado explícitos pero como barbaridad y locura son los dos desde luego más repetidos las fuentes más cercanas a Susana Díaz ¿por qué? os preguntaréis bueno pues porque las fuentes que hemos pulsado apuntan a que el momento político es clave que Susana Díaz no está pensando en este momento lanzarle una OPA a Pedro Sánchez sino en sobrevivir después de las elecciones de mayo mientras Pedro Sánchez lo que está haciendo es preparar ya su entero político como sabemos desde las últimas elecciones del 2 de diciembre de ahí el perfil bajo en la crítica de la baronesa con la imposición de las listas ese tomo nota y de ahí también como recordáis que ni siquiera se haya pronunciado por la última bomba de Ferraz que es que Pedro Sánchez va a abrir su campaña electoral en dos hermanos en la cuna de los críticos del susanismo con Kiko Toscano a la cabeza el alcalde de esa localidad pero también miembro de la dirección de Pedro Sánchez ¿por qué este perfil bajo? pues lo que nos dicen es que Moncloa y Serrat creen que la asociación de Susana Díaz va a empezar al día siguiente de esas elecciones del 26 de mayo que va a plantear Susana Díaz como revalida junto con las elecciones del 28 de abril y que Susana Díaz lo que está haciendo para intentar sobrevivir esconder de hábitos y en vez de dedicarse a movilizar a los críticos del PSOE andaluz como lleva haciendo estos últimos dos años dedicarse a movilizar a su electorado Los globos sondar obran efectos desde el momento en que se lanzan y eso tiene una finalidad que es advertir a Pedro Sánchez en lo que hay en marcha es evidente que Susana Díaz no va a reconocer que ella bandera eso pero la operación está en marcha insisto esto es un proceso que reiteradamente se ha producido en el ámbito del PSOE y Susana Díaz lo que le ha anunciado eso y los globos sondar obran efectos desde el momento que se anuncia pero claro nadie va a reconocer que es la autora de esa... Yo creo que en estos casos Susana Díaz verdaderamente y sobre todo teniendo en cuenta a su círculo más próximo está empezando a pensar en la posibilidad de que ella ya no siga al frente del PSOE Uy, uy, uy Keti, Keti es que Susana Díaz fuera de la política no es nadie Es un torno más cercano que empiezan ya a cambiar de chaqueta No, bueno eso es verdad pero Susana Díaz no conocéis a Susana Díaz No es nadie y no es nada Exactamente Es más no lo ha sido nunca Efectivamente Bueno vamos a ver en la crónica en la otra crónica Rosana Bueno, me imagino que la otra crónica mañana en el mundo Jorge Javier tendrá alguna página porque ha sido realmente la noticia de la semana Yo de las cuatro esquinas dos van sobre Jorge Javier y el comunicado del equipo médico habitual Sí Digo, desde la agonía de Franco no ha habido un comunicado leído con semejante emoción popular Sí, es cierto Sabes que además hoy leemos la misma dolencia en Emilia Clarke en Daenerys Targaryen Lo ha contado Dos veces dice Efectivamente es exactamente lo mismo que le pasó a Jorge Javier Pero pues es que la metían en el fuego luego en el hielo ¿A quién? Fuego de tronos Perdón la protagonista Es verdad Es que le digo Calesi piensa que es una calesa italiana Lecturas por cierto han recuperado me imagino que recuperado que estaba escrita antes de todo lo que ha ocurrido la crítica que Jorge hace de la obra de teatro de Carmen Maura y además cuenta que fue el viernes a verla con un dolor de cabeza potente que ya empezaba la cosa a ser preocupante Hablaremos del gran hermano que no presentó Jorge Javier pero que tuvo un protagonista yo no sé qué está pasando en Telecinco pero otra dolencia en este caso Kiko Rivera ataque de gota ¿Te acuerdas que discutía con su mujer por la salsa de Tomás? ¿Aque de gota? De gota De gota Esa enfermedad de Reyes Que ha tenido una vida Yo pensaba que eso hace siglo y medio que no existía Es como nuestro rey en particular efectivamente y es que discutir por la salsa de Tomás con su esposa pues es lo que conlleva que han comido mucho y ahora carne roja dicen que es malísima La mala alimentación Lo malo es el alcohol y las drogas Y luego tenemos un nuevo enemigo público número uno de Alba Carrillo le damos la bienvenida el otro día mencionamos así por encima su nombre es José Luis Luna ese ex guardameta del Atlético de Madrid que pasó sin pena ni gloria por Es que yo creo que no hay ni cromo No hay cromo No hay cromo Hay que preguntarle a Alaska Si existe cromo lo tendrá Alaska Yo no sé pero allí en la ribera de Curtidores voy a ir este domingo a preguntar cuando se haga el intercambio Si no hay cromo no es nadie No es intercambiable No, no, no pero esto es muy importante o sea es que si los hermanos atléticos han tenido un portero sin cromo ahí hay algo ahí ha pasado algo Bueno, pues esto ya te digo ahora va hablando mal de la chica y la verdad es que me molestan un poco sus declaraciones porque es lo que dices tú, no va a salir ninguna feminista a defender a Alba con un tipo que va diciendo algo así como bueno, ¿qué pasa? si es guapa y joven y modelo no puede andar buscando un futbolista rico pues a ver si insisto alguna banderada de la causa morada se pone las pilas con este tema Federico que parece que para una sí que vale y que para otra no vale Mira, yo hoy escribo en El Mundo yendo a lo serio lo de la manada de Azuqueca que es una exclusiva de lo más espeluznante que yo he leído y esa manada que entre seis tíos marroquíes y nigerianos viola a una niña de doce años repetidamente cuarenta y cinco minutos ha sido ocultada cuidadosamente y después de que hace tres días la publicara El Mundo ni una sola de las ninfas amazonas o Uríes o lo que sea del 8M ni una pero ni la marquesa de Galapagar pero ni Manuela Carmena ni las reinas de la televisión ni las periodistas del Todo a Mil ni la ninguna de las hermanas Serra han dicho una sola palabra sobre la ocultación de una violación brutal infinitamente peor que la de Pamplona perdona yo tengo una hija de doce años Federico que me vas a contar o sea que me duele especialmente el caso y te felicito por la columna bueno vamos allá es la mañana de Federico es radio que que Dios ll stop por la columna su O sea que